Por tu cruz yo vivo, tu perdón proclamaré, con fervor yo sigo, hacia adelante correré. Nada nos detiene, nada nos podrá vencer, somos el motivo de tu santo rey. En tu amor tenemos esperanza, en tu amor mi futuro tú lo guiarás. En tu amor vivimos con confianza, en tu amor. Con tu cruz yo vivo, tu perdón proclamaré, con fervor yo sigo, hacia adelante correré. Nada nos detiene, nada nos podrá vencer, somos el motivo de tu vida santo rey. En tu amor tenemos esperanza, en tu amor mi futuro tú lo guiarás. En tu amor vivimos con confianza, en tu amor. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Vivimos con confianza En tu amor tenemos esperanza En tu amor mi futuro tú lo guiarás En tu amor vivimos con confianza En tu amor tenemos esperanza En tu amor mi futuro tú lo guiarás En tu amor vivimos con confianza En tu amor Buenas tardes Dígame que usted vino hoy listo para celebrar el amor de Dios Que es lo más grande que tenemos Hay gente guapa a su izquierda y a su derecha Yo quiero invitarle a que usted se voltee Le dé un buen apretón de manos Le diga que bueno que estás acá Te ves guapa Esta tarde es una tarde De adoración a nuestro Rey A usted le avisaron Parece que no me escucharon A usted le avisaron que quizás sea la presentación de un disco que grabamos aquí entre nosotros Pero es más que eso Es una tarde para celebrar a nuestro Rey de amor Déselo fuerte con todo el corazón Esta tarde estamos celebrando Ustedes saben la semana pasada tuvimos una semana muy difícil Yo creo que no hay dolor más grande que perder a alguien amado Por lo menos temporalmente Sabemos que le veremos algún día y esa es nuestra esperanza Pero bendito Dios que con su amor, con su bondad Porque a pesar de que Dios es un Dios soberano Dios es un Dios bueno Porque esa soberanía de Él no es tirana No es un Dios que se antojadizo O no es un Dios que simplemente hace las cosas arbitrariamente Es un Dios de propósito Es un Dios de fruto Es un Dios de bondad Y en ese Dios Es que nosotros podemos descansar La palabra de Dios es la que nos sostiene Dios dice en su palabra Que Él no está cambiando conforme el día está Sino que Él es el mismo Ayer, hoy y por los siglos Y por eso en Houston, en esta hora Hay un pueblo que se levanta a adorar el nombre de Dios Que es un nombre eterno Aleluya Que es un Dios que no cambia Señor, a Ti te damos toda la gloria Señor A Ti te damos todo el honor Y queremos decirte Que a pesar de todo Nuestro corazón Señor Está confiado en Ti Señor, yo hoy puedo descansar Porque mis pies Señor Están parados y puestos en la roca de mi salvación Señor, aunque vengan ríos O tormentas o tempestad Señor, Tú eres esa roca de mi salvación Y es en Tu palabra Señor En donde nos sostenemos Y veremos la bondad del Señor En la tierra de los vivientes Verás la bondad del Señor aquí Verás la bondad de Tu Dios aquí ¿Lo crees iglesia? Aleluya Lo creemos y lo cantamos con fe Amén Hácelo fuerte Es una buena tarde para celebrar a ese Dios y Padre Que es un Dios de amor Dios de amor Justo y Redentor Perfecto en misericordia Gracias y perdón Me viste a mí Siendo un pecado Con ojos de amor y compasión Llegaste a mí Tu amor me cautivó Ahora puedo vivir En la paz que hoy recibí Al encontrarme en ti Tu amor me cautivó Ahora puedo vivir Solo por Tu libertad Y gracia sobre mí Dios de amor Dios de amor Justo y redentor Justo y redentor Perfecto en misericordia Gracias y perdón Y perdón Dios de Dios de amor Tu amor y compasión Dios de Dios de amor Justo y redentor Y gracia sobre mí Dios de amor Dios de amor Dios de amor Dios de Dios de amor Salvador Dios de amor Dios de amor Dios de amor Dios de amor Ven, 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 ven Salvador Salvador, Salvador, amado Señor, Dios de amor, tu amor, tu amor me cautivó, ahora puedo vivir, solo por tu, tu amor me cautivó, tu amor me cautivó, ahora puedo vivir, solo por tu libertad, tu amor me cautivó, tu amor me cautivó, ahora puedo vivir, solo por tu libertad, mi gracia sobre mí, sobre ti, sobre mí, Señor, sobre mí, Dios de amor, Amado Señor, Amado Rey nuestro, Amado Rey nuestro, el amor es amor perfecto cuando se entrega, pero no cumple su ciclo perfecto, sino hasta que alguien contesta, es tan poderoso, para ir más allá de lo que usted y yo merecemos, pero solo puede surtir su efecto cuando usted y yo respondemos a ese amor, y por eso el amor de Cristo, aunque es suficiente para salvarnos por sí solo, requiere cautivar el corazón suyo y el mío, si no ha cautivado tu atención y tus sentidos, entonces no puedes responderle a ese amor, pero cuando tú le has rendido o le rindes tu atención, tus afectos y te dejas conquistar por ese amor que nos vio cuando éramos pecadores, pero que nos hizo hijos de Dios, por su pura misericordia, entonces el amor de Dios nos cambia, entonces el amor de Dios nos llena a nosotros, bienvenido a esta casa en esta tarde, el amor de Dios te está llamando, y puede ser que vengamos de semanas difíciles, de retos, de muchas clases, desde aburrimiento, hasta soledad y hasta luto, pero el amor de Dios es suficiente para llenarnos a nosotros, ese amor te está llamando, ese amor te está invitando, a que le creas, que te dejes levantar por él, que te dejes levantar por él, que te dejes levantar por él, tú al humilde levantarás, al de él y tú fuerzas le das, nuestra tristeza sanarás, vida nos das, el mismo amor que trae libertad, el mismo amor que al cielo visada, nos llama por nombre hoy, tú nos llamas por nombre hoy, al que no te lo apartas, para decirle, para decirle mío eres tú, un orgulloso, llamas al infeliz, vengan a mí, el mismo amor que trae libertad, el mismo amor que al cielo visada, nos llama por nombre hoy, tú nos llamas por nombre hoy, el mismo Dios que el mismo Dios que en la cruz murió, nos llama por nombre hoy, tú nos llamas por nombre hoy, oh, 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 oh Nos llamas, nos llamas, nos llamas hacia la cruz. El mismo amor que trae libertad, el mismo amor que el cielo brindada, nos llama por nombre hoy. Tú nos llamas por nombre hoy, el mismo Dios que en la cruz murió, nos llamas por nombre hoy, tú nos llamas por nombre hoy. El mismo amor que trae libertad, el mismo amor que el cielo brindada, nos llama por nombre hoy, tú nos llamas por nombre hoy. El mismo Dios que en la cruz murió, nos llama por nombre hoy, tú nos llamas por nombre hoy. Oh 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 Nos llama, nos llama, nos llama hacia la cruz Escúchalo Nos llama, nos llama, nos llama hacia la cruz Nos llama, nos llama, nos llama hacia la cruz El mismo amor que trae libertad El mismo amor que el ciego vista da Nos llama por nombre hoy Tú nos llamas por nombre hoy El mismo Dios que el cielo formó El mismo Dios que en la cruz murió Nos llama por nombre hoy Tú nos llamas por nombre hoy El mismo amor El mismo amor que trae libertad El mismo amor que el ciego vista da Nos llama por nombre hoy Tú nos llamas por nombre hoy El mismo Dios que el cielo formó El mismo Dios que en la cruz murió Tú nos llamas por nombre hoy Tú nos llamas por nombre hoy Oh, 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 oh Oh, 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 oh La mayor parte de nuestras vidas las pasamos o la pasamos pensando Que somos ignorados en el cielo Y que Dios está demasiado ocupado Apretando botones Para que el universo no se le salga de control Como para pensar en nosotros Lo que no sabemos es que en un día común y corriente De la vida de cualquiera de nosotros El día, no el día de cumpleaños O el día de graduaciones Sino en un día común y corriente Ese en el que te levantaste tarde El jefe te regañó otra vez Llegaste tarde al almuerzo en la casa y está frío Los chicos no están en la casa para reírse contigo Un día común y corriente En el cielo Los ojos de Dios están sobre tu persona Tú no eres una persona de iglesia Tú no eres una persona de iglesia Tú no tienes a Dios necesariamente en la agenda de la semana Pero el cielo Está pensando en ti Tú has corrido mil y una carreras Y estás corriendo la última El día de hoy Dices Esta sí que no la hago No llego Estás sudado hasta casi la muerte Piensas que nadie se fija Y que a nadie le importa Si tú la logras en esta vida Pero a Dios le importas tanto Tanto Como para dar a su hijo Para que logres llegar a la meta Mi vida era común y corriente Diría yo Nueve años Domingo en la mañana Saliendo de la reunión de los niños En un pueblito en Costa Rica Que se llama Moravia Y yo no sé por qué Todavía el día de hoy lo pregunto Dos estudiantes de Instituto Bíblico Decidieron ir a dar una clase bíblica No a unos niños En un patio de una casa Como fue la instrucción del profesor Sino En un parque En donde hubiera niños jugando La casa de mis padres Está partiéndose en dos Papá se está yendo a la casa Yo estoy deprimido Y mientras estoy Bajando y subiendo De un tobogán Alguien se me acerca Y me dice ¿Quieres cantar con nosotros? Yo claro Me encanta cantar Por lo menos Lo he intentado toda la vida Y me enseñaron Un par de canciones Y me hablaron de Dios Y me cambió la vida ¿Podrías tú Atreverte a pensar Que Dios Está pensando en ti En la casa donde estás En el hospital donde estás En la cárcel donde estás En la soledad donde estás Aún en la rutina de una iglesia Quizás no esta Podrías atreverte a pensar Que el amor de Dios Está pensando en ti Te está llamando Dios sabía mi nombre Sabía donde yo estaba Sabía como me llamaba Sabía lo que estaba viviendo Y me puso el mensaje Exacto que necesitaba Lo escribieron En una tarjeta reciclada De navidad Atrás pusieron un mensaje Que esa noche Me calentó el alma Dios te ama La hemos usado mil veces Pero a mí me cambió la vida Dios te está llamando Por nombre Esta tarde Lorena Bueno También Lorena Dios sabe Donde estás Dios sabe Lo que piensas Alberto También El otro Alberto Dios sabe Lo que estás pensando Ernesto Soledad Dios sabe Donde tú estás Y te está llamando Te está llamando Por nombre Donde quiera Que tú estés hoy El Espíritu de Dios Te está llamando Te está diciendo Sé quién eres Sé lo que pasas Y te estoy llamando A estar conmigo Tú volteas a ver Y dices Está equivocado Está llamando al del lado No Tú dices El del lado Es un poquillo más santo que yo Él dice No Es a ti Sí Al A ti Al grullón Al Testarudo Y al que está perdido Al que es orgulloso Al que dice que no necesita a Dios A ese Dios lo está llamando En esta tarde A ti te está llamando A mí me está llamando Lo cantarías una vez más Pensando en alguien Que está cerca tuyo Diciéndole Te llama Te llama Te llama Hacia la cruz Te llama Te llama Te llama Hacia la cruz Te llama Te llama Te llama Hacia la cruz Te llama Te llama Te llama Hacia la cruz Una vez más Te llama Te llama Te llama, te llama hacia la cruz Te llama, te llama, te llama Puedes tener fe para decir me llama Me llama, me llama, me llama hacia la cruz Me llama, me llama, me llama hacia la cruz El mismo amor, el mismo amor que trae tu libertad El mismo amor que sigue un vista Nos llama por nombre hoy Tú nos llamas por nombre hoy El mismo Dios que el cielo volvó El mismo Dios que en la cruz murió Nos llama por nombre hoy Tú nos llamas por nombre hoy Oh, 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 oh Oh, 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 oh Señor, yo te quiero invitar a que en esta noche, en esta tarde, cuando sea que se pase este programa, tu Espíritu Santo, tu Espíritu Santo, llene la sala, el cuarto, el lugar donde se escuche esta canción, con tu voz y tu presencia, Señor. Señor, y te pido que llenes la habitación del alma de muchos que estamos hoy aquí, Señor. Dudando, ¿será que yo he caminado tanto sin Dios, que tal vez Dios quiera caminar sin mí? Y que hoy puedan escuchar tu voz diciendo, te estoy llamando, te estoy llamando, te estoy llamando conmigo. Mi Dios es refugio. Yo no temer, yo no temer, mi Dios es mi fuerza, Él me sostendrá, Él me sostendrá. Vida y descanso, encuentro en ti, como un escudo, te cubres a mí. Eres mi confianza eterno, esperanza, tú me das en medio de tormentas, mi respuesta solo eres tú, eres tú. Eres guía de mi vida, el camino que me da seguridad divina, la respuesta solo eres tú. Eres tú. Mi Dios es refugio. Yo no temer, yo no temer, yo no temer, mi Dios es mi fuerza, Él me sostendrá, Él me sostendrá. Mi vida y descanso, encuentro en ti, como un escudo, te cubres a mí. Eres mi confianza eterno, esperanza, tú me das en medio de tormentas, mi respuesta solo eres tú. Eres tú. Eres guía de mi vida, el camino que me da seguridad divina, la respuesta solo eres tú. Eres tú. Tú eres mi refugio, en ti me escondré. Díganse a la iglesia. Eres mi confianza eterno, esperanza, tú me das en medio de tormentas, mi respuesta solo eres tú. Eres tú. Eres guía de mi vida, el camino que me da seguridad divina, la respuesta solo eres tú. Eres tú. Eres tú. Eres tú. Eres tú. Eres tú. Eres guía. Eres guía de mi vida, el camino que me da seguridad divina, la respuesta solo eres tú. Eres tú. Eres tú. Eres tú. Eres tú. Eres mi confianza eterna, esperanza, tú me das en medio de tormentas, mi respuesta solo eres tú. Eres tú. Eres tú. Eres guía. Eres guía de mi vida, el camino que me da seguridad divina, la respuesta solo eres tú. Eres tú. Eres tú. Eres tú. Eres guía de mi vida, el camino que me da seguridad divina, la respuesta solo eres tú. Eres guía de mi vida, el camino que me da seguridad divina, el camino que me da seguridad divina. Angustiadores y enemigos para tropezar, para hacerme tropezar. Ellos son los que van a tropezar y caer. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón porque en él está confiado. Una cosa he pedido al Señor y esta estoy buscando hoy, estar en la presencia de Dios todos los días de mi vida. El Señor es mi castillo, es mi defensa, es mi bandera, es la sombra que me protege. El Señor es mi abogado. El Señor es el hermano mayor que pelea por mí. El Señor es el padre que provee toda necesidad. El Señor es la madre que tiernamente me enseña y me conduce. No tengo temor. Tomamos autoridad contra el temor y lo echamos afuera de aquí en el nombre de Jesús. Afuera de clases y hospitales y casas en donde la oscuridad ha estado peleando contra la luz. Pero no puede. Más son los que están peleando por nosotros que los que están peleando contra nosotros hoy. Tú estás a favor nuestro. Tú eres su escudo alrededor de mí. No temeré el Señor. Mi devoción a ti es como un fuego que aleja el frío de la duda. Y tu mano sobre mí está. No temeré. Me sostienes por debajo, me llevas en los brazos. Y me dices, me dices, no temas hijo mío. El que quiera tocarte es como si quisiera jugar con mis ojos. El que quiera dañarte es como si quisiera tocar a mis bebés. Soy el león de la tribu de Judá y nadie podrá. Nadie podrá tocarte sin mi permiso. Estoy escudo alrededor de ti y no te dejaré. Tu fe en medio de la prueba es un tesoro que no puedo odiar ni ignorar. Yo miro tu fe en medio de todo esto y te extiendo mi favor y mi gracia. Para levantarte y fortalecerte no temas. No hay noche que dure toda la vida. No hay prueba que se sostenga más de cien años. Yo soy la ayuda que viene pronto. Yo soy el brazo que te levanta del lodo. Yo soy el padre que pelea por ti. No te dejaré aquí. Lo que comencé yo, yo terminaré. Lo que he dicho yo cumpliré. Soy bandera de salvación y de gracia sobre ti. Soy escudo de fuego impenetrable para tu enemigo. Soy la mesa en donde comes mientras tus enemigos se parten los dientes. Yo soy tu Dios que te sostiene de tu mano derecha y que dice no temas. Mi confianza eres tú mi Señor, mi fortaleza, mi gozo, mi paz eres tú. Alguien puede adorarte en esta tarde a él Alguien puede adorar al rey con libertad en esta tarde Dios de libertad eres tú Mi libertador, mi libertador eres tú Señor Mi respuesta eres tú Mi respuesta eres tú Señor Amados en todo escudo, protector y sustentador Amados en todo escudo, protector y sustentador Amados en todo escudo, protector y sustentador Llenas del lugar Amados en todo escudo, protector y sustentador Amados en todo escudo,iversary y sustentador Amados en todo escudo, protector y sustentador Amados en todo escudo, protector y sustentador Dios, Dios en la vida Dios, Dios en la vida En buen español diría I hope you can feel there's a presence of God here And where the spirit of the Lord is There is freedom Hay libertad aquí El Señor te dice Echa tus cargas sobre el Señor Y Él las llevará Echa tus cargas sobre el Señor Y Él te sostendrá Aunque sean muchas las aflicciones del justo De todas ellas le librará el Señor Esta misma tarde Mientras tú le estás adorando al Señor Él te está liberando ¿Ya se cansaron ustedes? Alguien puede respirar hondo Y con esos brazos en alto Decirle gracias Padre Tómate 30 segundos solamente Y dale gracias Dale gracias Dale gracias Dar gracias a Dios de antemano Es prepararse para la liberación Que Él preparó para nosotros Algunas veces Le pido a la gente Aunque estamos en un tiempo Que es tan personal Que le tome la mano Alguien cerca suyo Y se la levante Porque yo quiero recordarle A alguien Que todavía está batallando Por percibir a Dios Hablándole De que el Señor Está A tu lado Y te sostiene la mano Y te está diciendo No tengas miedo Se puede hundir una barca Donde el Señor del Universo está No se puede hundir Que esa gracia de Dios Y esas fuerzas nuevas Te tomen el corazón Te llenen el alma Te saturen de la palabra Y la verdad de Dios En esta tarde En el nombre de Jesús Y que diga el débil Soy fuerte Diga el pobre Soy rico Por lo que el Señor Hace en mí A ti que has estado Cabizbajo Levántate 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 Las bodegas del cielo No se han acabado Ni están en crisis Para que está en gran necesidad Usted ha necesitado Mucha ayuda De Dios en el pasado Pero a Dios le sobran Los recursos todavía Él siempre nos da De acuerdo a sus abundantes Riquezas en gloria Abundantes Riquezas en gloria Tú pides por un trabajo Pero Dios te va a poder escoger Entre tres Tú pides por paz Pero Dios te dice Yo te doy un río de paz Tú pides por provisión Y el Señor dice Yo te preparo un banquete Tú pides amigos Pero el Señor te dice Yo te doy comunión eterna Tú dices Yo estoy solo Pero el Señor te dice Yo te hago habitar En mi casa eterna Tú dices Señor Yo quiero estar Un poquito más arriba Pero el Señor te dice Yo te llevo Sobre los hombros Levántate En el nombre Del Señor Levántate En el nombre Del Señor Recupere el ánimo En el nombre Del Señor Enfócate En donde Dios está Y su recurso No se acaba Alza los ojos Te dice el Señor Y mira Hacia adelante Mira hacia adelante Si hoy pudieras Extender los ojos De la fe Y ver Ver a Dios de pie Llamándote Y diciéndote Donde estás Es solo temporal Es solo por un tiempo Yo te traigo A un nuevo lugar Yo te traigo A una nueva tierra Yo te traigo A un respiro Yo te traigo A un lugar De gracia De abundancia De ayuda Tú ves tu corazón Pequeño para conmigo Pero no sabes Lo que yo voy a hacer En tu corazón Lo voy a hacer Grande para mi reino Tú te ves Hoy débil Y sujeto A tentaciones Todo el tiempo Pero el Señor te dice Yo te veo Como una columna En mi templo Que nadie puede mover Hácelo fuerte ¿Tienes a Jesús En el corazón? ¿Tienes a Jesús En el corazón? La escritura dice Que Él es el que sostiene El universo Con la palabra De su poder Si tú tienes A Jesús En el corazón Y Jesús sostiene El universo Con su palabra Dime En qué lugar Más seguro Podrías estar ¿O los oigo? Proclámenlo conmigo Proclámenlo conmigo Si Jesús está en el centro De tu vida Si Jesús es el número uno Si Jesús es el que ocupa El primer lugar En tu vida Como en el universo Lo que Él ha prometido hacer Lo va a hacer Contigo Levántalo en esta tarde Él dice que si Él fuera levantado A todos Va a atraer hacia Él Que nos atraiga a ese lugar Donde quiere que vivamos El centro de mi vida Es de Jesús El centro de mi vida Es de Jesús Desde el principio Y hasta el fin Tú has sido Y siempre serás Cristo 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 Tú eres el centro Nada es otra más que tú Todo el universo Irá en pos de ti Jesús De ti Jesús El centro Eres solo Tú El centro De mi vida Es de Jesús El centro De mi vida Es de Jesús Desde el principio Desde el principio Y hasta el fin Tú has sido Y siempre serás Cristo Cristo Tú eres el centro Nada importa más que tú Todo el universo Todo el universo Todo el universo Irá en pos de ti Jesús De ti Jesús Tú eres el centro De mi ser De mi ser Hasta el cielo Cristo Sé el centro Mi vida Eres tú Sí Mi vida Eres tú De mi ser Hasta el cielo Cristo Sé el centro Mi vida Eres tú Sí Mi vida Eres tú De mi ser Hasta el cielo Cristo Sé el centro Mi vida Eres tú Sí Mi vida Eres tú De mi ser Hasta el cielo Cristo Sé el centro Mi vida Eres tú Sí Mi vida Eres tú Una de las maneras En que nosotros Mantenemos a Jesús Como el enfoque central De la iglesia Es Que celebramos Lo que Él dijo La última noche En que estaba en la tierra Que hiciéramos Y tomando Vino Y pan Lo repartió Entre los discípulos Y les dijo Que a lo largo De las edades Cada vez que hicieran esto Se recordarán de Él Esta tarde Vamos a celebrar La cena del Señor Juntos Y vamos a recordarlo A Él Como el centro De todo Entre nosotros Así es que voy a pedir A los mujeres Y a las personas Que están ayudándonos A los servidores Que pasen los elementos Y si usted Es un creyente En Jesucristo Usted puede participar De la cena Del Señor Con nosotros Usted no necesita Ser miembro Del EICUD Pero si usted Necesita Simplemente creer Que Jesucristo Es el Hijo de Dios Porque eso es lo que Quiere decir la cena Bueno si Pueden sentarse Si quieren Creo que Podría ser más cómodo Pareciera El centro El centro De tu iglesia Se El centro De tu iglesia Se En Jesucristo Tu iglesia Toda 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 En Jesucristo De tu iglesia De tu iglesia Lo que da Tua iglesia ¿Vale es el centro? Tu eres el centro nada importa más que todo el universo y la en voz de ti Jesús de ti Jesús tú eres el Señor nada importa más que tú todo el universo gira en voz de ti Jesús de ti Jesús el centro del sol tú amados el significado es fuerte Jesús tomó la costumbre de la Pascua y la llevó a otro nivel porque hasta ese momento los hebreos celebraban la Pascua como el día que Dios lo liberó de Faraón y de la esclavitud y el ángel de la muerte pasó por encima de la casa de los hebreos sin acabarlos por la fe que tenían al obedecer a Dios a su palabra que les dijo si comen el cordero y ponen la sangre en los tinteles mi ángel va a pasar encima y no los va a tocar a ustedes y ellos hicieron tal y como el Señor les dijo pero Jesús les dijo a ellos el cordero verdadero que tiene que morir para que la muerte no toque a los humanos está aquí entre ustedes y ese cordero va a ser partido por amor a ustedes cuando coman ese pan recuerden que su cuerpo fue deshecho para que ustedes vengan a ser uno solo como hijos de Dios en su iglesia por eso Él es el centro y luego tomó la copa y dijo tomen de este vino porque este vino es mi sangre que va a ser derramada por el perdón de pecados de todos ustedes cada vez que lo hagan entonces recuerden que lo hice por ustedes y que yo soy ese salvador y centro de sus vidas le doy unos segundos más si usted no ha recibido los elementos tómese pan ahí póngalo en alto Señor Jesús yo no podría ni siquiera soñar en ser parte de esta cena si tú no te hubieses hecho carne para que yo pudiera ver a ver a Dios y hoy Señor tener fe fe en que lo que tú hiciste por mí es suficiente para librarme a mí Señor Jesús yo te declaro otra vez mi salvador mi sanador y mi Señor y mi Señor el dueño el dueño de mis días el dueño de mi eternidad el que se sienta en el trono de mi corazón sobre él es tú y a ti te rindo Señor Jesús todo honor el respeto la obediencia ese temor amoroso toda mi vida tome del pan pártalo levante esa copa cuando la vea trate por la fe de verlo a él colgado en esa cruz bañado completamente en sangre y desangrado y no es que seamos masoquistas no es que nos gusta enfocarnos en cosas tan crueles y terribles como esa pero si nos es necesario no estamos jugando de religión estamos celebrando que Dios se hizo uno de nosotros y murió de manera cruenta porque cruento es el pago de lo que hicimos los seres humanos nuestro pecado le costó a Jesús ser mutilado así de grave es el pecado y si alguno de nosotros quisiera ponerlo más livianamente no podríamos la cruz no nos deja tú puedes decir no la gracia de Dios Dios pasa por encima de los pecados no no se equivoque no 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 se puede decir yo le pido perdón a Dios y ya con rezar empato no se equivoque es muy caro nuestras fallas son muy caras costaron esa sangre pero bendito sea Dios confiamos en que esa sangre quitó pagó el precio y quitó la culpa en medio de nosotros y celebramos eso y al hacerlo dígale Señor gracias por perdonarme de todo pecado y yo te digo al tomar de esta de esta copa soy tuyo soy para tus propósitos soy para tu voluntad yo le digo no al mundo y al pasado pero te digo si Señor a ti si Señor tómame poseeme lléname guíame instruyeme moldéame porque tú eres mi dueño por precio de sangre tome esa copa y beba ok tu gracia tu gracia es suficiente tu amor siempre permanece tu gracia tu gracia es suficiente tu amor siempre permanece oh Cristo tu gracia tu gracia es suficiente tu amor siempre permanece oh tu gracia tu gracia es suficiente tu amor siempre permanece oh Cristo Dios levantes de donde usted está alza esas manos a él y de la gracia por su gracia preciosa justo a tiempo me miró y no pude resistir tanta gracia sobre mí justo a tiempo su amor me mostró sobre toda imperfección ha vencido su amor en mi debilidad me fortalece tu espíritu y verdad me sostiene si me sostiene si me sostiene díselo conmigo tu gracia tu gracia es suficiente tu amor siempre permanece oh tu gracia tu gracia es suficiente tu amor siempre permanece oh Cristo oh 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 es tu voz iglesia justo a tiempo justo a tiempo me mostró sobre toda imperfección a vencir su amor en mi debilidad me fortalece tu espíritu invernal me sostiene si me sostiene me sostiene me sostiene me sostiene tu gracia tu gracia es suficiente tu amor siempre permanece oh tu gracia tu gracia es suficiente tu amor siempre permanece por Cristo oh 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 que tu gracia llueva sobre que tu gracia llueva sobre mi que tu gracia llueva sobre mi bendito amor que tu amor que tu gracia que tu gracia llueva sobre mi oh que tu gracia llueva sobre mi invita a él que te lleve de gracia hoy que tu gracia llueva sobre mi bendito amor que tu gracia llueva sobre si bendito amor que me llueva sobre bendito amor que me Bendito amor que me inundó, bendito mío de redención. Tu gracia, tu gracia es suficiente, tu amor siempre ejempla de ese amor. Tu gracia, tu gracia es suficiente, tu amor siempre permanece, oh Cristo. Tu gracia, tu gracia es suficiente, tu amor siempre permanece, oh. Tu gracia, tu gracia es suficiente, tu amor siempre permanece, oh Cristo. Bendito amor que me inundó, bendito mío de redención. Bendito amor que me inundó, bendito mío de redención. Bendito amor, bendito mío de redención. Colosenses capítulo 3 verso 2 dice, pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Eso es lo que usted acaba de hacer, porque la gracia viene del cielo, viene de Dios. No viene de usted, no viene de sus capacidades, no viene de los recursos que usted pueda tener. Viene de los recursos que vienen del cielo, de Dios, para usted. Así es, denle un aplauso al Señor. Eso es lo que hemos estado cantando. Cuando usted pone la mirada en las cosas de arriba, en Dios, usted mira las cosas desde una perspectiva diferente. Ya no mira bajo la circunstancia, usted mira por encima de la circunstancia. Usted no ve las cosas grandes, las ve pequeñas, porque las ve como Dios las está viendo, desde arriba. De hecho, cuando ponemos, nos dice el escritor de Colosenses, nuestra mirada en las cosas de arriba. Eso es uno de los antídotos para el materialismo en el cual vivimos el día de hoy. Justo esta semana que estamos por iniciar con el día de acción de gracias. Es lo que se inicia un día de mucho materialismo y no que esté mal, pero es el antídoto para el materialismo porque usted deja de ver las cosas como hombre, como ser humano. Y ahora ve las cosas como Dios las ve. No que lo material no sea importante, no. Pero si lo material está, no importa porque Dios es el que provee para nuestras necesidades. Él es su proveedor. Y quiero decirle algo, no importa si viene el viernes negro o si viene el viernes azul o amarillo. Quiero decirle algo, para aquellos que caminamos con Dios, siempre hay ofertas del cielo, siempre hay provisión divina y usted no tiene falta de ningún bien. Falta de ningún bien tiene usted. Jesús lo dijo de esta manera, no se afanen por el día de mañana. No se afanen por qué van a vestir o qué van a comer. Y luego dijo, no sé, acaso que las aves del campo se andan preocupando por qué van a comer. No se preocupan. Y tampoco los lirios del campo, porque cómo se han de vestir y se visten muy bien. Yo los visto. ¿Acaso ustedes no son más importantes que esas cosas? Usted es más importante para Dios. Usted es la niña de los ojos de Dios. Dios lo ama. Dios lo ve. Dios ve su necesidad. Y Él está listo para proveer, más allá, dice Efesios 3.20, de lo que usted puede pedir o lo que usted puede tan siquiera pensar. Y hoy le quiero invitar para que usted deje de ver hacia abajo, mire hacia arriba. En este fin de año, deje de ver las circunstancias, mire hacia el cielo. Y crea que del cielo va a venir la bendición que usted necesita y que no va a tener falta de ningún bien. Amén. Así es. Dele un fuerte aplauso. Ese aplauso es para el Señor, quien es su proveedor. Y que no le va a fallar, porque Él está con usted. Y le quiero pedir que ahí donde usted está, vamos a orar por un tiempo que le llamamos un tiempo de ofrendas, pero yo lo voy a llamar un tiempo de adoración también. Porque seguimos adorando al Señor con lo que Dios nos ha entregado, con nuestro dinero, entregando lo que a Él le pertenece. Y vamos a orar juntos. Padre, te damos gracias. Gracias, porque Tú eres nuestro proveedor. Lo hemos entendido. Con el transcurrir del tiempo, nos hemos dado cuenta que por más que podamos trabajar con nuestras manos y esforzarnos, Señor. Al fin de cuentas, el que nos da las fuerzas, eres Tú. Y el que nos da la vida, eres Tú. Y cada día que respiramos, el aliento viene por Ti, Señor. Y por eso hoy en ese día, separamos este momento para seguir adorándote, Señor. Con ese 10% que te pertenece a Ti, nuestros diezmos, nuestras ofrendas, Señor. Lo hacemos con gozo, con alegría, con un corazón que te adora a Ti. Y reconoce que Tú eres el dador de toda buena dádiva. Todo don perfecto proviene solamente de Ti. Y hoy te adoramos, Señor. Reconocemos que sin Ti nada podemos hacer. Pero hoy te bendecimos, te glorificamos y ponemos esta ofrenda, Señor. Para honrarte solamente a Ti. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gracias, Señor. Y lo sugieres. Así es. Dele un fuerte aplauso al Señor. Él es bueno. Él ha sido. Él es bueno. Y seguirá siendo bueno todos los días de nuestra vida. Amén. Dos breves anuncios para seguir adorando al Señor. En primer lugar, para todos aquellos que acostumbran a quedarse después del servicio. Las clases el día de hoy están canceladas. Así que estamos para un día familiar. Así que usted puede, después de terminar el servicio, ir a su hogar o donde usted guste. Pero también, al final, el pastor Danilo va a estar firmando su nueva grabación. Así que si usted gusta al final y pasar a comprarla, va a estar en la sección primer piso, en las salidas detrás de las escaleras eléctricas. También en el segundo nivel. Y el pastor Danilo va a estar en el segundo piso para toda aquella persona que guste a pasar a saludarlo y también a que pueda firmar el disco. ¿Qué le parece? Bueno, está todavía recogiendo las ofrendas, pero en esa misma actitud de adoración. Vamos a seguir adorando al Señor. Amén. Aún siendo así, pobre pecado, Dios me ama. Siendo imperfecto, aún sin merecerlo, Dios me ama. Si yo estoy fuerte, si yo estoy de pie, Dios me ama. Si yo estoy débil, si yo estoy caído, Él no me dejará de amar. Díela conmigo. Sin su amor, sin su perdón, no sé qué servirá de mí. Dios me amó tanto, que Él entregó a su Hijo para morir en mi lugar. Decimos. Dios me ama. Y su amor es tan grande, incondicional. Dios me ama. Y siempre está con sus brazos abiertos a mi Dios. Dios me ama. Y su amor es tan grande, incondicional. Dios me ama. Y siempre está con sus brazos abiertos a mi Dios. Dios me ama. Dios me ama. Y siempre está con sus brazos abiertos a mi Dios. Amado Señor. Lo decimos una vez más. Y siempre está con sus brazos abiertos a mi Dios. Dios me ama. Y siempre está con sus brazos abiertos a mi Dios. Y siempre está con sus brazos abiertos a mi Dios. Si yo estoy de pie, Dios me ama. Si estoy débil, si yo estoy caído, Él no me dejará de amar. Sin su amor, sin su perdón, no sé qué sería de mí. Dios me amó tanto, que entregó a su Hijo, para morir en mi lugar. Dios, Dios me ama, y su amor es tan grande, incondicional. Dios me ama, y siempre está con sus brazos abiertos a mí. Dios me ama, y siempre está con sus brazos abiertos a mí. Dios me ama, y su amor es tan grande, incondicional. Dios me ama, y su amor es tan grande, incondicional. Dios me ama, y su amor es tan grande, incondicional. Dios me ama, y su amor es tan grande, incondicional. Dios me ama, y su amor es tan grande, incondicional. Incondicionalmente, para aquel que reconoce, que no está viviendo cerca del Señor. El mensaje ha sido claro, la gracia de Dios te está llamando a una nueva vida. Y yo sé que puede tomarte por sorpresa, y tú puedes decir, no soy la persona precisamente digna de eso. Yo tal vez tenga que hacer algunos cambios antes de acercarme a Dios. Pero Dios no pensó lo mismo cuando Jesús pasó cerca del árbol donde estaba Saqueo, y le dijo, ven, bájate, quiero estar en tu casa hoy. El más sinvergüenza de todos, sinvergüenzas en la ciudad. La última persona, el más, si nos hubieran puesto a nosotros a repartir cartas de invitación para ese banquete con Jesús, el evangelista internacional. Hubiéramos dicho, Saqueo, ni en sueños puede ir. Pero Jesús se paró al frente de él, y le dijo, por nombre, te llamó por nombre, ven, Saqueo, yo sé dónde tú estás, sé quién eres, yo te quiero conmigo. Si hay algo que, si hay algo que está en el corazón de Dios para usted hoy, en esta tarde. Es que usted corra hacia los brazos de Jesús hoy. No mida dónde usted está, porque Él lo perdonó ya. Él le está diciendo a usted, si tú te acercas a mí, y me crees, yo te voy a cambiar la vida. Yo te voy a dar una nueva vida. Te voy a quitar la culpa. Te voy a dar un nuevo corazón. Y yo quiero abrir la invitación de parte de Dios a todo aquel que dice, Danilo, yo necesito a Jesucristo en mi corazón en esta tarde. A que le diga, que le pueda decir a Jesús que sí. Si usted oye el llamar de Dios hoy, simplemente dígale, Señor, yo quiero, yo creo, creo que me amas. ¿Alguien puede decirle a Dios que sí en esta tarde? ¿Alguien puede creer que ese amor de Dios es para usted en esta tarde? No hay fiesta más grande que el que haya una sola persona que le pueda decir a Jesús, entra a mi corazón hoy. Y voy a pedirle a todos que hagan esta oración conmigo. Quiero darle la posibilidad a todos los que quieran recibir a Jesús en su corazón, a que se lo digan así. Señor Jesús, yo oigo tu voz llamar, yo oigo tu voz tocar a la puerta. ¿Quién soy yo para venir a la puerta que tú vengas a la casa de tu siervo? Pero si tú me llamas, Señor, yo no puedo negar, te necesito con todas las fuerzas de mi corazón, Señor. Yo necesito un cambio de vida, yo necesito un destino. Yo estoy perdido, Señor. Yo estoy sin Dios hasta hoy. Pero, Señor, creo en tu amor. Te abro la puerta del corazón. Recibeme, perdóname y hazme nuevo. Dame esa vida que tú prometes dar a los que creemos en ti, Señor. Hoy creo que no tiene que ver con que yo sea digno. Simplemente te digo sí, si tú me quieres contigo, Señor. Hoy quiero comenzar una nueva vida, Señor. Recibeme, perdóname, levántame, sáname y acércame a tu corazón hoy, Señor. Gracias por escucharme y gracias por recibirme. Creo lo que dice tu palabra. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasan y he aquí todas, todas, todas son hechas nuevas, incluso mi corazón. Gracias por recibirme. En Cristo Jesús, amén. ¿Quién dice amén a eso? Dime. Quiero saber en todo este auditorio quién es tan valiente para decir. ¿Y quién es tan honesto para decir, Pastor, yo le he abierto mi corazón a Jesucristo por primera vez el día de hoy? Levante su mano derecha lo más alto que pueda. Yo quiero orar por esas personas donde quiera que estén. Levante la mano si usted ha recibido a Jesús por primera vez en su corazón. En cualquier parte de este auditorio donde usted esté. No los puedo distinguir a todos, pero veo algunas manos levantadas. Hoy no vamos a poder pedirles que pasen adelante, pero hay una clase que se llama Nuevos Comienzos. Está al lado de las escaleras eléctricas y quiero pedirle, si usted ha recibido a Jesús en su corazón hoy, vaya a esa clase, por favor. Quisiéramos conversar con usted y tener un momento con usted. Bendecirlo y asegurarnos que usted pueda continuar siguiendo a Jesucristo con todo su corazón. Esta tarde tengo un encargo muy especial y muy particular. Es alegre por un lado porque anuncia una nueva etapa en la vida de alguien que queremos mucho, pero también es triste porque tenemos que dejar ir a alguien. Y yo quiero invitar al Pastor Jaime y a su esposa que pasen aquí adelante. El Pastor Jaime ha sentido la dirección del Señor de dejar la dirección de los jóvenes en Lakewood. El Pastor Randal me pidió que si hoy, a pesar de que tenemos esta tarde de solo adoración, podríamos incluir esta noticia, puesto que ellos ya se van en... La próxima semana ya prácticamente no estarían acá, pero yo le dije a Randal, por supuesto que sí, cómo no. Es parte de esto, esto no es un lanzamiento de un disco ni mucho menos, es simplemente una noche, una tarde de adoración. Y como iglesia y nunca podremos dejar ir a alguien sin que nos duela. Pero ellos dos han sentido que el Señor les ha hablado de una etapa nueva en sus vidas. Van a comenzar una obra también cerca acá, ellos podrán decirles, pero es una etapa de fe y de crecimiento y ellos sienten que es el momento para eso. Y yo quiero que todos nosotros podamos unirnos para bendecirlos en esa nueva etapa. Jaime. Gracias, Pastor. Muchas gracias. Pastora, pastores, los honro, Pastor Randal, todas las personas que nos han abrazado. Gracias por el amor que has tenido con nosotros, el abrazo de Padre que nos has dado. De verdad que nos hemos sentido amados. A toda la congregación, ¿qué les podemos decir? Estos cuatro años y medio han sido los mejores años para nuestras vidas. Han sido espectacular servirle a sus hijos. Pero sé algo. Y las palabras que yo digo, yo sé que lo mejor de conexión en el Ministerio de Jóvenes está por venir en Leico, en el nombre de Jesús. Declaramos, creemos en los jóvenes y sabemos que hay un mover de jóvenes que aman la presencia aquí en la casa. Y sobre todas las cosas, algo que está en nuestros corazones, decirles que nuestros corazones se quedan en estos momentos donde de verdad estábamos más cómodos que nunca. Donde no nos queríamos ir. Pero pues Dios nos está llamando a una tarea y los amamos. Los amamos. Estos años, como dice Jaime, han sido para nosotros una escuela. Gracias a ustedes por el regalo que nos dieron, por su confianza. Y le damos gracias a Dios por el privilegio y el honor que nos dio de servirles. Lo hicimos con todo el amor, lo hicimos con toda la pasión. Y bueno, contentos por un lado, tristes por otro. Y que la bendición de Dios se nos ha llamado, el va delante de nosotros. Agradecemos sus oraciones. Les amamos y declaramos que la bendición de Dios esté sobre ustedes. Y que esa vida de Cristo reina en cada uno de ustedes. Y les permita manifestar esa vida y esa gloria en cada una de sus áreas. Que ustedes puedan ser bendecidos Que ustedes caminen Y podamos ser fieles representantes De ese evangelio maravilloso Que predicamos Les amamos, los llevamos en el corazón Y esperamos que ustedes Los mantengan un poquito más en su corazón Quieren ponerse de pie con nosotros Démosles ese buen aplauso a ellos de amor Únase conmigo en esta oración, por favor Señor, yo te doy gracias Por la vida de Jaime y Lili Gracias por este tiempo en que tú los trajiste Que les conocimos Que nos bendijeron, Señor Pero tú eres el jefe Y el Señor de sus vidas Señor, sabemos que ese respaldo Esa voz que les ha guiado Todos estos años Les seguirá guiando, Señor Yo te pido que tú abras caminos Delante de ellos, Señor Y que ellos sean unos ganadores de alma Señor, ellos son conocidos en tu reino Por la oración, Señor Pero que ellos sean conocidos en esta ciudad También por ese respaldo Y esa llenura de tu Espíritu Santo Sobre ellos Pedimos, Señor Por líderes que les acompañen Por personas, Señor Idóneas que se identifiquen Con la visión de ellos, Señor Y que unan esfuerzos, Señor Para alcanzar a esta ciudad Para ti En el nombre de Jesús Sean, son bendecidos Se van a ir con paz Con la bendición de esta casa Sobre sus vidas En el nombre de Jesús Guarda, Señor Sus hijas Guarda, Señor Todo lo que tú tienes Para ellos Padre, sabemos que El enemigo no quita nada Señor No robará nada Sino que al contrario Tú, Señor Eres escudo alrededor de ellos Quien los abraza Quien los cubre Y quien les dice Como dice su palabra Por aquí es el camino Por aquí deben ir Y ellos son obedientes a ti Te damos gracias Por siervos como ellos Y declaramos Que en esta casa Se levantan Más hombres y mujeres, Señor Así Obedientes a ti, Señor Amantes de ti, Señor Y que no le tienen miedo A los retos Al contrario, Señor Que se van con la ilusión De que tú vas a respaldar La fe Que has puesto en sus corazones En el nombre de Jesús Les bendecimos Amén Y amén Ya que está de pie Únese con el que esté a su lado Quiero hacer una oración en particular Por nuestro amado país de Honduras Está en elecciones el día de hoy, Señor Oramos y bendecimos a Honduras En el nombre de Cristo Señor Amada nación como es Pequeña Para muchos Pero grande ante tus ojos Cercana a tu corazón Y clave en tus propósitos A esa nación La bendecimos Y como los han librado de tanto mal Creemos que tú los libras también hoy, Señor Y tú pones En el gobierno A personas Y a un equipo Que te respeta, Señor Que escucha la voz de tus hijos Que busca la justicia Lo recto La paz Para todos Honduras 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 te bendecimos Que esas elecciones sean guiadas Gobernadas Que no haya Nada fraudulento Que interrumpa ese proceso electoral El día de hoy Sino que Concluya con éxito Y que el país avance Hacia días de Prosperidad Y de paz Y de visitación De la presencia de Dios En el nombre de nuestro Señor Jesucristo Lo pedimos Amén Yo tengo Cuando Cuando este equipo Supo que íbamos a A dedicar una Una tarde Para adorar a Dios Con la música Del disco nuevo Pues Me dieron la agradable sorpresa De que obviamente Todos los músicos Que habían estado Iban a estar Los músicos de planta Pero también Tenemos unos Distinguidos Visitantes Que también Fueron parte De la grabación Original Donde ustedes Estuvieron Me refiero A Don Coal O Zamorano Por ejemplo Que está de plazo Y su esposa Que ya la mencioné Por ahí Lore Y su hija ¿Verdad? ¿Quién más está De tu familia ahí? Rebe Rebe no está Rebeca Está ahí también Rebequita Les amamos Y que honor Que estén acá Gracias por venir Gracias por venir Los amamos Eunice Que es una tremenda Mujer de Dios Aquí en la ciudad Que dirige la adoración Y usada por el Señor Denle un buen aplauso A ella por favor Roberto Prado Que está ahí En la guitarra Y En El 3 o el 4 No sé cuál era O el 3 por 4 Y este Maestro Gracias por estar Con nosotros Y por supuesto No son menos Todos ustedes Job González Willy En el piano Joel Ay perdón Joel es aquí Y Jonathan Jonathan Dios mío Jonathan en la batería Joel en la guitarra Javier Solís En las percusiones Déselo fuerte Y el Y el corazón De Lakewood Espero que a estas alturas Mike Por favor Mike Jesús Jesús eres la carta Perfecta La primera y la última letra Jesús Jesús eres la carta De amor Que ha cautivado Todo Mi corazón Es cautivado Mi corazón Dígaselo Es tu amor Es tu amor Como un poema Ha robado mi atención Es tu amor Es tu amor He sido esas letras Que han llenado Hasta el último Rejón Acá Jesús eres la carta Perfecta Son tus palabras Que me dan certeza Jesús eres la carta De amor Que el ángel Que el ángel Mi alma Guía Mi dirección Oh Es cautivado Mi corazón Es tu amor Es tu amor Y como un poema Ha robado Mi atención Es tu amor Es tu amor Es tu amor Ha sido esas letras Que han llenado Hasta el último Rincón Es tu amor Es tu amor Es tu amor Es tu amor Que como un poema Ha robado mi atención Es tu amor Es tu amor Es tu amor Es tu amor Y como un poema Es tu amor Es tu amor Es tu amor Es tu amor Tenemos que terminar Tenemos que terminar de fiesta No hay nadie No hay nadie En tu lugar Fuerte Te necesito Dios Eres mi libertad Una vez más No apuestaba mi corazón Pero tu mano me rescató Del polvo yo volví a nacer La salvación en ti encontré Tu amor no puedo expresar Te seguiré por la eternidad De tu gracia caminaré Y en libertad siempre viviré En ti, en ti, en ti Soy libre, sé exaltado, sé exaltado Tu amor, tu amor, tu amor no se acabará Díselo, tú vivo estás en ti No hay nadie en tu lugar Te necesito, Dios Eres mi libertad Tú vivo estás en ti No hay nadie en tu lugar Te necesito, Dios Eres mi libertad En ti, en ti, en ti Soy libre No hay nadie en tu lugar ¡Tu amor, tu amor, tu amor no se acabará Donáteme en tu lugar En ti, en ti, en ti Soy libre, sé exaltado, sé exaltado Tu amor, tu amor, tu amor no se acabará Oh, 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 Dios, tú vivas en mí, no hay nadie en tu lugar, te necesito, Dios, eres mi libertad. Tú vivas en mí, no hay nadie en tu lugar, te necesito, Dios, eres mi libertad. Oh, 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 así. Que el Señor te bendiga y te guarde Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti Y te dé paz Y te bendiga en tu salida y en tu entrada Desde ahora y para siempre Bendiciones Leipold Que tengan una semana bendecida en Dios